La retransmisión de las World Series of Poker no hubiera sido posible sin vosotros. ¡Muchas gracias, comunidad! Empezaba con ochenta y tantos mil puntos, pero no podía empezar de mejor manera, porque te han hecho un entregón que seguramente ha cambiado el curso de tu día, porque a partir de ahí… El mercado ha sido una mano muy, muy, muy sick. Me han hecho una entrega de, no sé, un montón de ciegas. Empezamos el día en 3-6, 130 ciegas o por ahí. Se ha pagado el fight a casi un tercer stack con 4-3 off el señor, y en 8-5-2 hemos salido el in, que ha sido un poco mal cuando he visto 4-3, porque esperaba haber damas o reyes. Pero bueno, tenía más outs de la cuenta, pero bueno, ha aguantado. Le pisabas el color afortunadamente, porque se ha abierto en cuarta. Sí, le pisaba el color y tenía dos ases también que quitaban outs, pero bueno, aún así tenía ganes y por la cabeza siempre se pasa el pensamiento de como usted aquí vaya bromísima. Pero he aguantado y me he puesto muy bien en puntos y luego bien. Has tenido siempre unas mesas bastante cómodas, sobre todo la segunda, que te han movido a la pavilion. En la primera has coincidido con Brandon Shacharis, que es un jugador experimentado y tal, y me ha dado la sensación que respetabais bastante. Sí, sí, luego con Brandon, los dos más conocidos de la mesa y más respetable a mí y yo a él. Cuando hay buena mesa, entre los jugadores con más renombre, por así decirlo, nos solemos respetar. Y bueno, la verdad, luego al final he estado con el de Reisas y tal, bien. Y bueno, el día ha ido guay, lo que pasa es que los dos botes más grandes que he ganado han sido con las buenas. Los dos con ases, el de ases contra 4-3 este que comentaba antes y el de uno, luego ases-damas también, que me he eliminado un short. Y luego nada, pues la mesa la verdad es que ha sido muy buena, que para los meninos es muy importante lo de la mesa, porque estás 10 horas jugando contra los mismos y tener una muy buena mesa cambia mucho el día. Y a ver si mañana tengo la misma suerte. Te has dicho también otra, has tenido otra mano importante antes de, si no recuerdo, justo antes del break de la cena o justo después, en la que tú tienes 8-9 me parece, en J99 y también ahí has cogido puntos. Sí, bueno, fíjate el nivel de la mesa, está súper tight, que abrí 9-8 of en UTG, que no suelo hacerlo nunca, pero estábamos súper tight y me estaban respetando increíblemente, decidí abrirla y me pagó un señor por el Kato, por ahí. Ha tirado broma. Y cayó J99 y el señor era flojo y le metí 4 quintos. Era J99J con Flasdro y sé que conecta bastante porque pagan con Brois y tal. Y le metí una buena hostia, me raiseo casi committed, puse E y tanqueo la hostia. Y al final pagó con la J y aguanté también. A partir de ahí, subiendo, 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 me he perdido un flipazo. Sí, esa es la pena, quería pasar con 400.000, pero bueno, contra el único, bueno, había dos regs en la mesa, uno de ellos, pues A-Rey contra J por 60 ciegas o así, bastante estándar y no ha caído el pincho ni el rey, no sé qué ha pasado. Algo ha pasado por ahí y medio. No sé, bueno, aún así pasa muy bien de puntos y a ver mañana. Andri, has tenido algún momento, pues eso, que te has puesto con 300 y pico mil puntos y bueno, pues han mencionado tu nombre por la megafonía, Adrián Mateo ese liderando, tal, que ha sentido en ese momento. Sí, muy guay, por megafonía me han dicho que iba a ser líder, que había ganado el main event de Europa y que era el más joven del field y obviamente está muy guay, todo el mundo luego, el descanso siguiente, todo el mundo te mira a ver quién eres, está, mola. Nos preguntaron, no sé si hoy o el primer día, por la cobertura nuestra, si tienes la sensación que aquí en Europa, perdona, aquí en América por haber ganado el main event del EPT de Monte Carlo y tal, si tenías la sensación que te conocían más o es al contrario, que quizás nosotros miremos más América que los americanos a Europa. A ver, los profesionales de torneos casi todos me conocen y yo a ellos, porque juegan EPT, si juegan tal, eso no cambia y luego sí que es cierto que el recreacional americano no me conoce, en cambio algún recreacional europeo sí, pero bueno, sin más. Pasamos de día con... Con 285 y la media estará alrededor de 100 y pico, así que casi triplicando media, increíble, y mañana más. Mañana más, mañana ¿cuál es el plan? Pues el plan es jugar cada mano lo mejor que pueda, es de todos los días, intentar saber si tengo buena mesa y supongo que llegaremos a burbuja y depende mucho de la mesa si poder atizar o no, ojalá que sí. Eso te iba a decir, primero habrá que ver a quién nos toca en la mesa. Efectivamente, como he dicho antes, la mesa es muy importante aquí porque hay mesas muy diferentes, hay mesas duras y mesas bastante asequibles y cambia mucho, porque a lo mejor una ganas a 50 ciegas y a otra ganas a 10 o a 5, ¿sabes? Y cambia muchísimo, entonces a ver si tengo fuerte con eso. La ilusión disparada. A muerte. A tope, a tope. Y muchas ganas y lo de siempre, Dios sabe que por ilusión no es. Bueno, pues nada, Adri, nosotros... ¿Tenías algo que decir, me parece? Sí. Quería mandar un fuerte abrazo a Dani Peque, que sé quien nos sigue y que mucha fuerza, ya hablé con él y, pues eso, un fuerte abrazo con mucha fuerza y ya sabe que con mi suerte y su fuerza seguro que puede con todo. Pues nada, pues con las palabras de Adrián Mateos vamos a despedir este día 12 del main event de las World Series. Mañana, las 9 de la noche en la península, las 8 en Canarias, reanudamos esta cobertura con Adrián y los otros 11, porque hoy pasan 6, ayer pasaron otros 6, pues esa docena de jugadores nos va a llevar a los premios y seguro que a noviembre, por lo menos, malo será. Muy mal se tiene que dar. Muy mal se tiene que dar. Bueno, ojalá. Bueno, pues nada, lo dicho. Mañana más. Enhorabuena, Adri, por lo que hemos conseguido hasta ahora. También a los otros 11 españoles y, nada, nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.